Pero bueno, vamos a darle caña aquí. Tenemos a... Esta banda no paro de oír hablar de ella y honestamente creo que no... Igual he escuchado algo... Ostras, mira, tocan. Tocan en Atlanta el mes que viene. Son una banda que he oído mucho sobre ellos, pero igual les he oído en un playlist de espectáculo. Spotify o algo, no sé, pero nunca me he parado de escucharlos. Pero vamos a darle caña a esto, me voy a callar. Jules, creo que te puedes responder a ti mismo esa pregunta. ¿Qué es el metal? Hoy en día el metal es como decir... Yo qué sé. Arte con óleos. Hay mogollón, ¿no? Pero bueno, ya he pillado los enlaces de hoy. Quedan dos temas porque me tengo que pirar dentro de un rato. Así que vamos a darle caña. Tenemos Royal Blood Boilermaker. ¡Spacebar! Mira, ya del tirón. Esto es una cosa que me encanta. Y una banda que hace mucho este tipo de cosas. Innovan un poco más con los sonidos de guitarra y cosas, ¿no? Pero es una banda que se llama Nothing But Thieves. Hacen también sonidos muy interesantes de guitarra. Dime qué otra banda tiene un sonido de guitarra como este. Bueno, te podría decir que igual Jack White ha hecho algún tipo de sonido así, ¿no? Pero me gusta ver en bandas metaleras y modernas utilizando sonidos más interesantes, ¿no? Ah, pues un bajo. Lo que sea. Bajo o guitarra. Yo creo que es una guitarra, ¿eh? Porque aquí sí que entra un bajo. Y en el estudio igual sí que juegan con guitarras también. O al menos con octavas y todo eso. Porque aquí hay tres capas. Si escucháis hay... Aquí hay dos capas. Aquí entra una tercera. Y ahora entra el bajo. Se nota además la producción de Josh Homie, ¿eh? Ahí hay una guitarra. Yo no sé. En directo igual no lo hacen así. Pero esto de estudio, ahí hay una guitarra. Porque además se oyen los armónicos de una guitarra justo en esta parte también. Justo ahí. ¡Gracias! 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 Además que el videoclip también, o sea, el sonido y todo, el videoclip es como si fuera una mezcla de los White Stripes con Queens of the Stone Age, ¿eh? ¡Ah! Lo he muteado, perdonad. ¡Gracias! Don't put all your money on me Cause you and me are two all of a kind Going blind I'm a weekster Heads like a cartel shaker Living in a house like an old bell taker Got the eyes looking in my favor Standing at the bottom of a boiler maker I'm a weekster I'm a weekster Like a boiler maker Heads like a lit Looks like a错 Like a playground I'm a weekster Y to save me So I need me to appreciate it I'll be there a ve tal Eu I'm a meatster ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Qué bestial ese film! ¡Uff! ¡Qué temón, tú! ¡Qué temón! ¡Me ha encantado eso, eh! Eh... A ver, espérate, que la he cagado aquí. Eh... No, ahí lo tenemos. A ver, pues quiero ver yo una cosa aquí rápidamente. Eh... Vamos a copiar aquí esto. Tita-ra-ri-tor-ri-ta-toa. Eh... Mira, tienen uno aquí en... Vamos a ver este rápidamente. Es un poco diferente el sonido. Pero sí que tiene esas como... Hay una capa que está... Que no está en esta. Pero sí que tiene esas dos primeras. Y luego entra como la... Estoy curioso a ver si entra el bajo ahora con esas capas también. Sí, sí que está ahí. ¡Qué bestial! Ves, pero de todas maneras tienen... Eh... Tienen pistas. Van con pistas. Eh... Porque... Si oís ahí, hay una armonía que canta el cantante. Y que yo sepa, científicamente, una persona no puede cantar dos notas. Eh... Y se oye ahí las armonías, ¿no? ¿Ves ahí en Magic Hands? Y luego las voces ahí... Ah, tienen a otro ahí. Tienen aún teclas con ellos. Independientemente, eh... Tienen... Tienen un sonido que flipas. Eh... A ver... Y no me creo que la pedalera sea de medio millón de dólares. Lo siento, pero... Vamos a ver si encontramos aquí algo. Eh... Como no llevé un... Una mesa de mezclas NIV en la pedalera. Eh... A ver... Eso no es su pedalera. Eh... A ver, a ver... No tenemos nada aquí. Tirararurutaturo. Hay un montón de gente haciéndolo, pero no... No sale. Voy a ver si... Hay algo por el... A ver si encontramos algo aquí. Ah, y es uno de esos desgraciados que no... No dice nada de... De lo que lleva en su pedalera. Eh... Aunque mucha gente tiene aquí... Teorías. A ver... A ver... Muchos line selectors... Eh... Pfff... Y luego lo que lleva es... Varios amplificadores. Va con... Con... Con amplificadores de guitarra y amplificadores de bajo, ¿no? Eh... Uh... A ver... Mira, aquí tenemos una foto que... A ver... Si la puedo ampliar aquí. A ver... Pira, pa, pa, pira, pa, pa... Entonces lleva como dos micropogs. Lleva un ecualizador. Esto verde parece igual que es un controlador midi o algo. Eh... Este dorado igual... Y un afinador. Esta pedalera es bastante sencilla. Lo que pasa que sí que está partiendo la línea por varios lados. Eh... Y eso está... Se nota también en... En el directo, ¿no? Que igual tiene dos... Está partiendo la línea del bajo en dos o tres partes. Eh... 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 Pero bueno... Eh... Voy a... Que nos estamos poniendo aquí bien frikis. Eh... Vamos a seguir aquí. Eh... Tenemos... Tenemos un tema más. A ver... A ver... Tenemos aquí a Malón. Me voy a callar aquí. Tira... Tira tata... Tira tata... Tira tata... Tira tara...